Battle Royale es una película japonesa estrenada en el año 2000 y que con el tiempo se convirtió en una película de culto. La historia cuenta sobre una sociedad japonesa devastada por una alta tasa de desempleo y una juventud cada vez más violenta. En esas circunstancias el gobierno decide crear una ley llamada Ley de Reforma Educacional, también conocida como BR, que son las siglas de Battle Royale. Esta ley consiste en llevar a un grupo de alumnos a una isla desierta para que participen en un juego de supervivencia en el cual tienen que matarse entre ellos y de esa forma disminuir la tasa criminalística entre los mismos y el último que quede con vida podrá ganarse el derecho a irse de la isla. La trama comienza cuando vemos a Shuya, el protagonista, junto a sus compañeros de clase viajando en bus, yendo supuestamente de viaje de estudios, pero en un momento empiezan a sospechar que algo extraño estaba pasando. Cuando ven a los costados de la ruta a varios soldados, como si estuvieran ahí para recibirlos a ellos. Entonces, de golpe, un soldado se sube al bus y duerme a todos los alumnos con gas somnífero. Al despertar, todos ellos se dan cuenta que están dentro de un salón de clases rodeados de soldados y que frente a ellos se encontrará su antiguo profesor, el cual había renunciado a su trabajo por no aguantar más la violencia que sufría por parte de sus alumnos. Ninguno de ellos entendía la situación en la que estaban. El profesor les muestra un video en el cual les explica de qué se trataba todo. En el video se ve una chica que habla con mucho entusiasmo y empieza a explicar las reglas del juego. El juego se llama Battle Royale, el cual tiene varias reglas, y si alguno de los participantes llegase a romper alguna de ellas, se le activará una bomba que está dentro de unos collares que les pusieron a cada alumno mientras estaban bajo los efectos del gas somnífero. Los 42 participantes tienen la libertad para moverse por la isla en la que se encuentran y usar sus entornos para sobrevivir. La única dificultad al moverse por la isla es que existen las llamadas zonas peligrosas, las cuales son distintas zonas que van cambiando a lo largo del día. Y si alguno de los participantes se encuentra parado en alguna de esas zonas, se le activará la bomba al collar. A medida que la instructora del video sigue hablando, dos estudiantes interrumpen la explicación y la reacción del profesor para demostrar que tienen que tomarse el juego en serio es clavar un cuchillo en la frente de una alumna y activar la bomba en el collar de otro provocando su explosión. Tras ver a dos de sus compañeros muertos, el resto de la clase empieza a entrar en pánico, pero el profesor los calla para continuar escuchando las reglas. La instructora del video explica que solo tienen tres días para que quede uno solo con vida y si pasado ese tiempo no hay un ganador, se le activará la bomba de todos los participantes. Luego de que todos entendieron la situación, el profesor los hace retirarse del salón uno por uno y antes de salir les entrega cada uno un bolso con suministros que pueden usar para sobrevivir, pero el contenido se alzar y va desde armas de fuego hasta un sartén. A medida que cada alumno se retira del salón, empiezan a distribuirse a lo largo de la isla. Todos saben que al aliarse con alguien tiene más chances de sobrevivir, por eso podemos ver cómo se forman distintos grupos de dos o más alumnos. A partir de este momento es cuando empieza el juego y la supervivencia. También es el momento en que salen a la luz las distintas personalidades de los personajes y cómo abordan la situación en la que están. La trama nos va encontrando la distinta forma en la que los alumnos van muriendo, desde un disparo de ballesta, un hachazo en la cabeza, comía envenenada y por armas de fuego. Incluso una pareja que decide saltar de lo alto de un barranco con tal de no tener que matar a sus propios compañeros. En un momento dado, el protagonista Yuya ayuda a su compañera Noriko y desde entonces pasan el resto de los juegos juntos. En cierto momento ella se empieza a sentir sin fuerzas por un disparo que recibió. Yuya la lleva a una casa a descansar y ahí se encuentran con Yogo, un ex participante de un battle royale anterior, el cual fue obligado a participar nuevamente del juego. Pero él les dice que va a ayudarlos a escapar de la isla. A medida que pasan las horas, empiezan a quedar cada vez menos alumnos hasta que quedan solo tres participantes, Yuya, Noriko y Yogo. Más adelante Yogo les dice que no deberían haber confiado tanto en él y les dispara. Los soldados, que podían escuchar todo a través de los micrófonos instalados en los collares, decían ir a verificar los cuerpos. Pero el profesor Kitano, quien estaba a cargo del juego, ordena que se ponga fin al mismo y todos los soldados abandonan la isla. Más tarde, los tres sobrevivientes llegan al cuartel de donde se monitoreaba todo el juego y se encuentran al profesor Kitano. Este, luego de demostrar lo que siente por Noriko, le apunta con un arma. Yuya reacciona y dispara primero, matándolo, aunque el profesor no tenía intención de matarla, ya que él solo tenía una pistola de juguete. Luego los tres suben a un barco para escapar por fin de la isla. Pero luego de un rato navegando, Yogo muere por unas heridas de bala que sufrió en un tiroteo con otro alumno. Al llegar a tierra, Yuya y Noriko son buscados por el asesinato de Kitano y a partir de ese momento empiezan a vivir como prófugos. Espero que te haya gustado, si fue así no olvides de dejarme tu like y suscribirte.